El debut de la isla se producirá el 26 de agosto con dos opciones de medallas a través de López y Rodríguez, mientras que Fernández intentará avanzar en su organigrama. De 37 años de edad, la forzuda buscará superar su actuación de Río de Janeiro 2016 cuando quedó en sexta posición. Atleta de la categoría integrada 41-45 kilogramos, Lady deberá levantar más de 75 kilos para estar en la discusión de preseas en el Foro Internacional de Tokio, ubicado en el corazón financiero de esta urbe. Clasificado C1, Damián López estará en los 3.000 metros persecución, los 1.000 metros contrarreloj de la pista el día 27 y en las pruebas de carretera, contrarreloj y ruta en las jornadas del 31 de agosto y el 2 de septiembre respectivamente. La representación cubana está integrada por 16 deportistas y la lidera la pentacampeona de la velocidad, Omara Durán Elías, de la categoría T12. Ella debe estar en las finales de los 400, 100 y 200 metros en las jornadas del 31 de agosto, 2 y 4 de septiembre respectivamente. Un total de 4.400 para atletas buscarán el podio paralímpico en 539 pruebas, 272 para hombres, 227 para féminas y 40 mixtas. Tokio organiza la máxima cita para personas con discapacidad por segunda ocasión en la historia, pues fue anfitriona en 1964. Esta vez tiene un gran adversario delante, la COVID-19, que ha cobrado miles de vidas en el planeta. Carlos Ernesto Chaviano, Noticias Unidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!